Ya, yo vengo a darle las gracias porque me ayudaron mucho, hermandad mexicana le ayuda a uno y a que le eche ganas, le digo y yo a veces me desesperaba y todo, pero me daban ánimo y yo les doy las gracias porque yo pienso que sin la ayuda de ustedes no la hubiera hecho. Y pues gracias, que no tengan temor, que vengan a hermandad mexicana, que sí les ayudan. Gracias, me fue bien, gracias a Dios, pasé mi examen, todo bien. Gracias y gracias a ustedes por la ayuda.